Esta es una herramienta muy importante, se la va a sacar demasiado provecho. Ya hemos visto en el entrenamiento muchas funciones. Por ejemplo, podemos conectar la pantalla a los celulares. Significa que podemos traer material de entrenamiento a los teléfonos, podemos conectarla de manera inalámbrica. Las expectativas nuestras son muy altas en cuanto a sacarle provecho a esta herramienta tecnológica. Vuelvo y repito, lo más importante es que se nos está dando el entrenamiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos usarla de manera correcta y no dañar el equipo. Esas son muchas funciones que nos van a traer otros beneficios para los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.